Sur o de componente, oeste, flojos en el interior y moderados en la costa. Las temperaturas bajarán hoy ligeramente, de modo que las máximas del miércoles esperamos un descenso más destacable, que será de unos 5 o 6 grados menos. Bien, estamos pendientes de ese cambio que, según dices, llega a partir de mañana. Así es. Y Cristina, buenos días. Así es, buenos días a algunas novedades, sobre todo por la mañana. En realidad esperamos pocas novedades de momento, pero a partir de mañana martes tendremos un tiempo ya más inestable y lluvioso. Hoy lunes todavía contaremos, como decimos, con un tiempo bastante tranquilo, como en días pasados la jornada comienza con brumas y nubes de tipo bajo, estancadas en el tercio occidental. En torno al mediodía ya se habrán disipado para ofrecernos un tiempo más soleado, con el paso, eso sí, de algunas nubes medias y altas más abundantes cuanto más al oeste. Los vientos soplarán de componente sur o de componente oeste, flojos en el interior y moderados en la costa. Las temperaturas bajan muy ligeramente, de modo que las máximas y granada. Pero veremos los detalles de la previsión, eso de las ocho y media. Muy bien, te esperamos. Gracias, Cristina. Ya muchas nubes y además bajan un poquito las temperaturas, ¿no? Así es, y es que seguimos bajo la influencia de una borrasca atlántica, reciendo, por tanto, la visita de esas nubes, que eso sí, están dejando mucha nubosidad y también importantes precipitaciones en puntos del norte de la península. Precipitaciones que también alcanzarán a nuestra región mañana martes. De momento vamos a conocer con detalle la previsión para este lunes en cada una de las ocho provincias andaluzas en el litoral. Como venimos anunciando, a partir de mañana el tiempo ganará inestabilidad, aumentará la nubosidad, llegarán las lluvias y sobre todo el miércoles bajarán las temperaturas. Y es que se nota que ya se va acercando la llegada del otoño. Está claro, ya falta menos. Gracias, Cristina.